¿Qué sabor que mi niñez sigue jugando en tu playa? Escondido atrás las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Amontonado en tu arena guardo por juego sin penas yo Que en la piel llevo el calor amargo del llanto eterno Que han perdido en tis y en muertos de adhesinos hasta un punto Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardes seres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord mal camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el huevo y el vino, tengo alma de marinero ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la barea, te vas pensando en volveres como una mujer perfumanita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se te vea Si un día para mi mar viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otollal de aquel temporal Descuace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los vinos y amarillo a la fenista Cerca del mar Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Gracias!